Todos lucharán hasta el final, pero sólo los elegidos alcanzarán la gloria. Final Cup, el mayor espectáculo del deporte electrónico. Y podrá utilizar su ulti de forma defensiva. Lo utilizará, encierra por ejemplo a Wokong y ya lo deja un poco fuera de juego con ese ulti para que no pueda terminar de hacer sus funciones, mientras que él puede incluso focusear a otro objetivo e intentar aguantar sin recibir ese daño. Por otra parte, tenemos ese daño de la Miss Fortune. También tenemos la Elise ahí bien preparadita. Esa Elise que tiene, bueno, ese toque de support. Y aparte, Riddle que es un support que es muy polivalente. Se adapta bien al jugar ofensivo o defensivo, dependiendo de cómo vaya la línea. Y eso es algo que habla muy bien. Yo creo que le gusta más ser ofensivo a Riddle. Hombre, es su preferencia. Por sus picks más que nada, por sus preferencias. No por su estilo. No, pero lo curioso es que a pesar de ser un pick agresivo, lo sabe usar muy bien de forma defensiva. Es un jugador muy completo. Cosa que no todo el mundo sabe. Es un jugador muy completo. Y la verdad es que además cuenta, yo creo, con una de carry de un altísimo nivel como es Adri. Un jugador muy, muy potente a su lado en la botlane. Sí, actualmente Adri yo creo que se puede confirmar como quizá uno de los mejores AD carries. Sí, sin duda, es uno de los mejores AD carries de programa nacional. Tiene un nivelazo y que, bueno, está empezando a demostrar. Está empezando a saltar ahí. Es que ahora mismo Adri se está colocando dentro de esa escena de los AD carries en una muy buena posición. Junto con otros jugadores como por ejemplo lo puede ser Jimbo, Motroko. Los que todos conocemos. Sí, hay un montón de AD carries por ahí que andan sueltos. Por ejemplo, hay que resaltar, Iceman juega bien de AD carry, pero no es su posición nativa. Iceman era medio, era P carry. Está jugando, sabe farmear muy bien, pero también se nota. Se nota ese punto característico de que no tiene tantas partidas de AD carry. Su posicionamiento dentro de las team fights, su posicionamiento en la línea, no está del todo bien orientado siempre. Porque es normal, es una posición en la cual no está acostumbrado, pero tiene una gran suerte. Y es que tiene al lado a un compañero que vale millones. Y es Froza, porque Froze tiene un control de la línea absoluto. Es el que mueve los hilos. Yo, por suerte, he podido escuchar alguna partida de ellos jugando. Me he colado en el TS, en el canal, he estado escuchando. Y Froze va liderando en cada momento lo que tiene que hacer su compañero. Le dice, avanza un paso, retrocede dos si hace falta, al milímetro. Le va colocando en cada momento y eso es lo que hace que, al fin y al cabo, juegue a un muy buen nivel Iceman. Que, de normal, él como medio resaltó, pero como AD carry se está adaptando poco a poco. Pero con un gran índice de mejora, gracias también a la gran compañía que tiene. Bueno, pues la verdad es que sí, Froze tiene muchísima experiencia, como supo. Ahora está jugando muchísimo tiempo. A pesar de que juega de todas las posiciones. Y anteriormente fue AD carry. Sí, exactamente. Me saluda mucho también. Como, por ejemplo, Shur Christian, Milfan Cookies, el jugador de media vida, también era AD carry. Hizo ese, bueno, cambio de rol. Cambio de rol, sí, para mirar de adaptarse a jugar como supo. Y el saber cómo juega AD carry, saber qué es lo que necesita en cada momento, es muy importante. Porque yo, para mí, lo digo y lo vuelvo a repetir, el supo es la persona que gana la bot. Desde luego. El supo es el que puede decidir una partida y eso no es trabajo AD carry. AD carry es, con todo el respeto de los AD carries, porque hay muchos que… La beach, la beach del supo. Vale, es correcto, es el esclavo, es el que obedece, es el que cumple y el que tiene que hacer su trabajo y nada más. No tiene que preocuparse de nada más que farmear y obedecer lo que diga su supo. Efectivamente, y estamos ya en game. Así que, bueno, si queda alguien vivo, un aplauso, por favor, para 34 United contra el equipo de Overgaming. Parece que sí que hay vida todavía por ahí. Gracias a toda la gente que ha aguantado todo el día, todos los partidos, hasta el final, hasta el debut de 34 United. Sus fans también se les oye, escucha por ahí. Estamos aquí ya. Y ojo, porque con Atos está muy cerca, ahí está, descubriendo con esa Q. Froze dice, aquí hay alguien. Y ahí está el guard que ha puesto, diciendo, che, hombre, que te estoy viendo. El guard de un minuto, ese guard de explorador, que ya le ha servido para indicar que había, había esas intenciones en el equipo de 34 United. Pero bueno. Y atento al movimiento, ¿ves? Directamente Froze ha marcado, están aquí. Rápido, muévete, Iceman, colócate en el Tribus, dame visión. A ver si se está moviendo para esa Boldain. Ahora está en el Tribus, puede poder ver en cualquier momento. Está teniendo visión, ha visto cómo ha cruzado Miss Fortune. Sí, ya está. Sabe la colocación, la han pingueado, está guardado. Así que está absorbiendo ese control. Ese ping guard va a ser muy importante. Controla el acceso y encima limita la visión del enemigo. Ahora mismo, 34 United, parte de… ¡Uy! ¡Uy, ese stun! Casi no da, ¿eh? Ha estado a puntito de esquivarlo, pero yo creo que igualmente hubiese dado en Iceman. Yo, si no hubiera dado y hubiera metido el morro… ¡Uf! Peligro, ¿eh? Peligro, 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 peligro. Bueno, de momento sabemos que, por lo que parece, no va a haber swap de líneas. Lo cual es curioso, teniendo en cuenta que es un reenecto lo que se enfrenta a Wukong y más ni menos. Pero bueno, ambos jugadores muy expertos, tanto en swap de líneas como jugando uno contra uno. Hay que resaltar también que no es el Wukong. Es él, el señor Wukong de Truque. O sea, Truque se siente cómodo en uno contra uno y yo diría que a Truque no es muy bromecho a jugar solo contra dos. Él prefiere debatir esa línea en uno contra uno, poner su carne en asadero, poder jugar agresivo como le gusta y poder desarrollar el juego en el que él se siente cómodo. Aunque, hay que decir que Corvo en este caso, con Renetorn, va a poder mantener un índice de push que no sé si le sentará bien en este caso un Wukong. ¿Qué te parece, Ulises? Porque ninguno de los dos tops ha empezado con Ward. Quizá arriesgado, ¿no? Esto, teniendo en cuenta… O sea, empezar en la top lane en uno contra uno sin Ward, bastante arriesgado. No sé si le acabará pasando factura a alguno de ellos. Sabemos que los dos son tops relativamente difíciles de banquear, ¿no? Renetorn con la doble E y Wukong con la invisibilidad del decoy que tiene. Pero realmente, bueno, ya vemos como ya la gente parece que dice, va, yo no voy a… sacrifico el ward, pero no hay que sacrificar o el elixir o el sustain, en este caso el flasco, ¿no? No quieren sacrificar esa parte del juego. Y de momento los junglas no se han planteado por allí. Ojo porque hay Stunay en la bold lane, pero no. Riedel simplemente haciendo un poquito de haras ahí, Iceman se lo devuelve también. Bueno, cuidado porque está poniendo bastante vida, pero Adrisada hasta dónde puede llegar, o eso parece, ojito, porque está poniendo mucha vida Iceman también, que se tiene que retirar. Y el trade al final ha salido ganando para la bold lane entre T4 United. A pesar de eso, la partida aún muy pronto y poquita acción, la verdad, hasta que los junglas se vayan interfiriendo. Y Bai está en los golems, así que luego puede ser que rote hacia la top lane. Sí, es posible, pero bueno, hemos visto ese Garman, como bien indicabas, que estaba cerquita. Ahora se empieza a retrasar. No tiene ward y esto puede ser perjudicial, porque como ya lo has dicho, CB decide gankear la top lane, lo cual Arniss moviendo el movimiento de Conator, no. Nada, ya se va, ya se va. ¡Oh! Esto sí que es un punto igual. A él se ha aparecido el ward antes de dar visión. Uy, uy, uy. El ward que estaba colocado cerca de la zona de guardia se ha desaparecido antes de poder entrar en visión, así que no saben dónde está Econator. Uy, pues, cuidadito con eso. Y vemos como Corwin rápidamente ha baqueado con donde tenía un poco de oro a por una dora ni un ward. O sea, no se va a querer jugar. Has visto lo que ha hecho exactamente, ¿no? Sabían que estaba en la parte de arriba, no había ward y hemos visto como Diana pingueaba y decía, creo que va a tener por aquí. Aquí hay un favor. Tened cuidado porque aquí hay un... Y ahí también, mira, mira. Están ahí... Sí, sí, están marcando. Tened cuidado. No sabemos dónde está. Puede estar aquí, puede estar aquí. Saben perfectamente que ahí tienen unos puntos ciegos. Y saben que podría estar. Y está enterando ahí, ¿eh? Sí, sí, están preparados. Así que mucho cuidado porque Adri no tiene mucha vida. Aún conserva el flash y el barrier, con lo cual, si le inician, quizá pueda escapar. Y bueno, vai, que se va a meter ahí. Está ganando la cueva. Está con el flash también a por Riddler. Que tiene que flashear. Vamos a ver si le pueden pillar. Econator sigue corriendo, pero no. Se esfuerzan los dos flashes y al final no llega más a eso. Bueno, el flash del jungla va por el flash del support. No está mal. Va a tener con mucho cuidado a Riddler en esa botlane. Porque si le pillan ahora le pueden hacer muchísimo daño. Le podrían matar fácilmente a pesar de tener ese rappel. Y bueno, Corwin, como decía, que volvió al top con el ward. Ya tiene esa zona bien guardeada. Y Truques haciendo exactamente lo mismo. Doran y Ward no quieren pasar más tiempo el necesario. Más que la primera ruta del jungla para coger un ward y para estar seguros en la línea del top. Y ojo porque ha enterado con la Q para meterse ahí donde no le pueden ver. Y ahora sí que no tiene flash. Sabe que Riddler está en problemas. Va a tirar el rappel. A ver si puede. Buen stun también de Riddler. Vamos a ver si es suficiente y se salva. Muy buena jugada de Riddler, la verdad. Increíble movimiento de Riddler que usa el rappel. De una forma muy rápida encima de ese enemigo. El cual es el que estaba más alejado. Y tal y como estaba cayendo ya estaba cambiada la forma. Le mide el stun increíble dejándolo fuera de juego. Así hay truques que el tercer año sobre Nightingale le mete presión. Para que no pueda utilizar ese teleport y aparecer. Manifestarse en otra línea. Donde pueda dar un buen dorado de cabeza a sus compañeros. Que ya han sufrido una derrota. Yo creo que viene aquí a buscar la primera victoria. Para sentarse en un grupo en el cual. Bueno, nos podemos encontrar con una situación similar a la del grupo A. Que ha sido Pierdo Cano. Wukong está bajando a la bold lane. Vemos pings. Están advertidos. Ahí está. Se están retirando. Buena idea la de Bai de meterse con la Q por encima del muro. De esta manera no te pueden ver con los wasps. Al igual que hace hardbang con la bandera. Bai también lo puede hacer. Se puede liberar de esos ganks. Y bueno, la verdad que la idea era muy buena. Pero Riddler lo ha jugado perfectamente. Se ha librado muy bien de ese banqueo. En el que mucha otra gente hubiera muerto sin remedio. Riddler ha sabido usar sus habilidades perfectamente. Y se ha podido salvar. Así que muy bien para él. Nae Niwa con ese primer Doran Ring. Con lo cual ya va a empezar a hacer daño. Seguramente veamos ese doble Doran. Como se suele ver. Y ambos a des que aún no han baqueado. Así que todavía tiene solamente un Doran de momento. Y poca cosa más. No, no hay mucho que resaltar. Vemos esas copias iniciales. Ahora mismo se mantiene bastante estándar el juego. No quieren hacer jugadas arriesgadas. Han cambiado de líneas. Sí, han cambiado de líneas. Eso es importante. Si viene a la línea de top donde... Considero que Kyle va a sentirse un poco más cómodo en esa línea. Puesto que con ese slow puede chasear un poco más esa diana. Que ya ha alcanzado ese nivel. Ese acúmero máximo. Donde también hay a decir verdad. Nae Niwa le sienta bien. Porque al estar en top y tener el teleport. Se puede mover a la línea para hacer el dragón o la botlane. En cualquier momento. Así que tampoco es que estén en desventaja. Ahora mismo el equipo de 34 United. Y tenemos una partida empatada pero ganada. Gracias al farm por el equipo de 34 United. Que bueno, aún siguen buscando. A ver si consiguen alcanzar esa first block. A alguno de los dos equipos. Y bueno, hemos visto que en la botlane. A pesar de que vemos a Adrie muy activo. No lo han visto Wukong. No lo han visto. Ya el teleport también. Está bajando también Nae Niwa. Porque se está. Pero no, está bajando Piterapro. Porque está oliendo algo. Un doble aganteo. Y está la ulti de Wukong también. Riegel que tira al rappel. A ver si llega a Nae Niwa. Llega a asistir también. Vamos a ver si puede salvarlo. Riegel está en problemas. La ulti de Kaylin. De Kaylin también para salvarse. Vamos a ver si el Cuefador se salva. A ver si dan la vuelta a esto. Porque Aisman está muy tocado. Rápida respuesta a Nae Niwa. Y tira a Q. Va a flasar justo a tiempo. El Barrier también. Está llegando Harman. A ver si pesca algo. Y no. No hay muerte tampoco ahí. Así que se salgan los dos equipos. De milagro. Muy buen ulti de Piter Laflor. Para mitigar ese daño inicial. Que ha podido mantenerle con miedo. Durante toda la teamfight. Por otra parte. Gran reacción. La que ha tenido Aisman. Ese flasma al Barrier. Le ha colocado perfecto. Lo ha mantenido dentro. Sobreviviendo. Muy apurado. Pero consiguiéndolo. Y estos movimientos son... O sea, esta calidad en este partido. Aún promete mucho. Estamos en el minuto 7.50. Esto parece que es un juego americano. Es decir, ¿verdad? Parece que estemos en el servidor norteamericano. Porque en estos minutos. Una partida europea. Normalmente ya empieza a marcar tendencias. A marcar un tanto a esa fair float. Un juego un tanto más agresivo. Y están con calma. Depende del equipo. Sí, también depende del equipo. Si hablamos de Evil Geniuses. Posiblemente no lo veamos hasta el minuto 50. Pero bueno. Sí que es cierto que se aprecia en estas partidas. En las que se da con mucho cuidado. Que las kills están en llegar. Es algo que se ve. Cuanto más sube el nivel. Más cuesta que la gente muera en línea. Y lo están haciendo perfecto. El primer dragón de la partida se lo quiere llevar overgaming. Vamos a ver. Porque se lo están empezando a hacer. Harvan ha visto con la bandera. Vamos a ver si se atreve a meterse Killer Tino. Tiene flash. Podría intentar entrar. No sé si se la va a jugar. Cinco contra cuatro. Porque está llegando la ulti de MF también. Se lo ha matado MF. ¡Wow! ¡Wow! Se lo ha llevado Adri con la ultimate. Big play de Adri rematando. O mejor dicho, big fail de Konathor que ha fallado el smite. Gran fallo de Konathor ahí ese smite. Le ha salido muy caro ese fallo de smite. No se puede permitir este tipo de errores. Pero bueno. Estas cosas pasan. Es lo que tiene. Esto pasa en las mejores familias. Se ha llevado ese primer dragón. El equipo de 34 United con un gran steal de Adri. Así que perfectamente jugado. Esa ulti ha sido completamente worth it. Desde luego. Van a estar satisfechos de nuestro equipo. Ahí está el tralde de nuevo con esa lluvia de flechas de Varus. Y bueno. Está Lulu guardiándola también. Y bueno. Wukong que va bastante por debajo de farmeo a Renekton. Yo creo que por eso han buscado el swap de líneas. Porque se está dando cuenta que no podía farmear libremente. Corwin tiene ya ese cinturón. Eso es lo que decíamos. Es que Wukong es un personaje que cuando se le pusiera tanto como a Renekton. Yo lo resuelto al principio. Tiene complicado. No es conveniente el tener esos detalles. Es que no se siente cómodo. No puede estar bajo su torre. No tiene sus time tampoco. Y eso le duele. Pero bueno. Tiene una presencia en teamfights muy fuerte. Y un gran daño. Es un personaje muy bueno para teamfights. Pero en línea no es de los más fuertes. Y Renekton es precisamente todo lo que... Bueno. En el aspecto de la línea es todo lo que... Al contrario. No es uno de los mejores solo liners del juego actualmente. Es muy fuerte en uno contra uno. Hay poca gente que realmente le pueda ganar. Y Wukong dudo mucho que sea uno de esos personajes. De hecho, se lo ha pasado un poquito mal. No es como Nainiwa. Continúa farmeando. Ya tiene ese primer finish code. Killer Zero está ahí. No creo que sepan que se encuentra en esa posición. Y tiene ulti. Tiene todo. De hecho, tiene flash. Tiene el combo. Y como Iceman está adelante, va a sufrir. Creo que... Bueno. Tiene flash también. ¡Uf! Ese es tuve. Ahí viene el contraingue por parte de Iceman. Que se vaya a la sorpresa porque también está llegando. ¡Y el 3 contra 3! Adry reacciona. Con otro que nada más ver. Aquí Lercino sabe que aquí hay diferencia. Que ahora mismo están un poquito más fuertes. El equipo de 34 United y sin arriesgar. Con ese espador. Se proceden y calmados. Vamos a ver el movimiento por parte de Diana que está bajando hacia esa Boldain. Hay un guard situado. Así que decide entrar por la zona interior porque sabe que el triunfo está limpio. Se va a dar media vuelta. Se va a los reds. Así que mantiene el índice de push en la Boldain. Donde van a intentar alcanzar esta torre. Pero ayer sorpresa. Inician sobre Frozen. ¡No! Porque ven salir a Conator y reacciona en rápido. Saben que es arriesgado un Dave en esta estructura de la partida donde todavía no hay nada decidido. Así que ya aún estamos pendientes de esa First Blood. No termina de llegar. Minuto 11. Seguimos alargando la partida. Vemos aquí a Nainiba la línea de medio. Con un nivel de diferencia sobre truques. Lo cual le sintió bastante bien. Y es Corwin el que intenta el intercambio compite la Flor. El cual hay que resaltar que aún mantiene ese ulti. Puede mantenerse la línea. Puede estar con calma. Puede farmear y hacer alguna jugada. Bueno, mejor que no haga muchas jugadas. Vamos a ver. Santana por Padre con Ator. Impacta en Riddlesor. Prende. Pero hasta aquí Lertino llega por detrás. Truque. Esto sí que es un buen combo. Adri sufriendo. Ese ulti como lo levanta. Pris. La otra que se lleva. Killer Zino ahora está sufriendo también. Pero tiene mucho aguante. Nainiba que llega. Remata la jugada. Double kill que se está llevando Killer Zino. Flash A para evitar a Conator. Le sigue persiguiendo a Nainiba. Remata el kill Nainiba. 4-2 al marcador. Double kill para Nainiba. Y esto se viene arriba. Se nota en el público. Se nota en el escenario. Aquí empieza la fiebre de la partida. 4-2 al marcador. Y ventaja para el equipo de 34. No hay death. De 0 kills a 6. En un solo momento. O sea, no había nadie. Y de repente se llevan a 6. No pasa nada. Pero 4 kills para 34 United. Aún así, bueno. Yo creo que de 34 United. 2 kills para Nainiba. 2 kills para Harvan. Les ha salido muy a cuenta. Mientras que bueno. Uno se la lleva a Wukong. Está bien. Y otro Varus. Pero realmente 2 kills. Varus se va a la Fertblot. Exacto. Sí, exactamente. Se va a la Fertblot. Pero yo creo que aún así va a estar satisfecho de 34 United. Y además llega ahora MF con su sanguinaria determinada. Con lo cual problema es 0. Y... Y de nuevo volvemos a encontrar lo mismo. Se cambia a su favor. Y mira ventaja de oro ya. Estamos viendo el farmeo de Iceman. Que de nuevo se vuelve a marcar la diferencia. Pasó en la anterior partida con Alex. Vuelve a asar con Adri. Y es que Iceman se queda por detrás. No termina de encajar. Se encuentra comprobacias. Stunnenfroze de nuevo el combo. Riedel que no falla una. Está muy atento a este chico. Y lo que decía. Iceman de nuevo se vuelve a quedar detrás en farmeo. Ahora mismo le saca bastante ventaja a Adri en esta situación. Sobre todo se nota también la top lane donde Truques pierde la detreta. ¡Ojo! Le Stunnenfroze a ver si me pueden pillar. Recibe mucho daño. Tiene la última. Tendrá que Ligar si no quiere morir. ¡No! ¡Da igual! No tenía la última. Le faltaban unos segundos. Pensaba que sí. Pero se lleva en el kill. Finalmente Riedel quien lo coge. Y ojo porque Truques también recibe daño por parte de Corwin. En el top también hay intercambio entre Nainiwa y Peter Laflor. Vamos a ver Nainiwa hasta qué punto quiere llevar a este intercambio. Va a tirar otra Q. Otra R más. Obligando a flashear a Peter Laflor bajo torre. Y llega Iconatorz ahí abajo a ayudar un poquito a Iceman que estaba en problemas. Que se quedó solo debido a la muerte su support. Y aprovecho para hacer un recordador. Y hemos visto una jugada de Riedel increíble. Hemos visto cómo entraba con el rappel. Caía. Nada más que soltaba la Q. Y flasheaba instantáneo hacia atrás sabiendo que ya estaba muerto el rival. Se llevaba al kill y salía de la torre sin llegar a recibir el impacto de la misma torre. Eso es un movimiento increíble. Una velocidad. Unos reflejos que marcan la diferencia. Ojo que de nuevo el stun encima de Iceman. Vuelve la iniciación. Ese combo que se queda Iceman a un cuarto de barra de vida debajo de la torre. La cual puede ser derivada con bastante facilidad. Está llegando Lulo para la cobertura. Llega Harman para hacerle el dive. Pero no sé si va en ese estallo porque empiezan a retroceder. Lo están viendo por el lugar. Así que le da tiempo a recolocarse al equipo de Overgaming. Que no quiere arriesgar. Pero de nuevo se le pone el marcador en su contra. Primera torre. Primer objetivo para el equipo. De 34 United. 21.200 a 16.600. 5-2 en el marcador. Pues sí. La verdad es que de momento va muy muy bien. Y tenemos un Renécton que tiene su capa solar. Ya lo hemos comentado antes. El solar y el Harman también. Y bueno. Vamos a Nightingua. Que después de este primer objeto a ver qué se buildea. ¿No? Nos hacía por un zon y a continuación. Embrutecedor en truques. Vamos a ver. Parece que puede ir a por cuchilla negra por los objetos que lleva. Y Kayle. Bueno. Ya sabemos también que a veces se suena hacer el liche después. Vamos a ver por qué este dragón. Bueno. Iba a decir que anterior se le llevó Over. Pero no fue así porque lo robó Adri. Y bueno. Este segundo dragón podría ser para ellos también. El coronado se estaba buscando a ver si puede hacer algo. Ahí está el stun también. A ver si se mete. Corwin con la ulti. La ulti también ahí. Se la va a cortar rápidamente. Le va a saltar. Llega el teleport también. ¿Quién está llegando? Es Nightingua. Es Peter Laflor. Llegan los dos. Cruques dando vueltas ahí. Encima de todo el mundo. No muere nadie todavía. Departes de 4 United. Le queda muy poca vía. Nightingua se lleva otro kill. Ahí está el demacia. Peter Laflor muy tocado también. Un doble kill para Adri. La ulti. Vanus todavía se está propagando. Tira al barrier. Se salva el daño adicional. Esquiva la Q. Ese Aisman que le está en problemas ahora. Corwin sigue chaseando. Tiene stun cargado. Vente pa' acá. Dámelo ya. Llega también Lulu por detrás. Lo ralentiza. Consigue escapar. Nightingua salta al kill. Salta otra vez. Se pone el escudo. Se pone barrier. Se va a dar la vuelta. Lo puede matar en la torre. Y wow. Se lleva al kill finalmente Lulu. Y sobrevive su AD carry. Corwin sigue chaseando todavía. No tiene bastante. Pero dice hasta aquí hemos llegado. Y se va para atrás. Un poquito greedy. Ahí Nightingua. Pero bueno. Al final. Le está salido bastante bien. Porque creo que no se llevaron el dragón. Así que bueno. Siento todavía con ventaja. Pero un poquito greedy. Al final Nightingua le ha costado la vida. Ha sido un momento. Como he dicho. Muy greedy. Ha arriesgado. Ha gastado flash. Ha hecho de todo. Para intentar alcanzar un kill. Era solo un kill. Y se podía haber ido a hacerse el dragón. Que tiene bastante más valor. Que es aquel. Así que. Un tanto arriesgado el movimiento. 34 Nighting. Yo creo que ha dado una prioridad. Sobre un kill. El cual tampoco era extremadamente necesario. Pudiendo haber buscado ese dragón que lo hubiese colocado bastante mejor. Así que. El 8-4 en el marcador empieza a hacer factura. Porque estamos viendo de 19.600 a 24.000. Son 4.300. 4.400 de oro de ventaja. Para un equipo de 34.000 que está jugando muy sólido. Y en el minuto 16 de partida de nuevo. Estamos viendo otra pequeña estompeada que está recibiendo el equipo overgaming. Que tiene que mirar de reaccionar lo antes posible. Porque esta bola de nieve no hay que empujarla mucho más. Para que se aleje. El dragón otra vez. Viento a dragón de nuevo. Saben que no lo han terminado. Riedel pone un ping. Se lo empiezan a hacer. Lo quieren el dragón. Y ya está. Ojo, el stun. Excelente stun de Riedel. A ver si va a enviar. ¿Cómo le ha dado para continuar? Iceman recibe muchísimo daño. Y muere en un instante. Nighting. No es quien se lleva el kill. 4-1 para él. Riedel esta partida está metiendo unos stuns. Vamos. Increíbles, ¿eh? Es que creo que ha fallado dos. El primero que metió en el arbusto. El primero que metió en el arbusto. No, no lo falló. Es verdad. No lo falló. No lo falló. Es que realmente Riedel se lo está haciendo fenomenal. Renéton. Bueno, encima Corwin se lleva la torre del top. Y el dragón para ellos. Van a perder la del medio. Que bueno, es la torre más importante. Pero un dragón y la torre del top bien lo valen. Y Nightingua se va a quedar. Ha perdido bastante vida en esa pequeña escaramuza que ha habido. Vamos a ver qué se compra. Va a ir a... No, no tiene para el brazo del rastreador. Pero se va a coger ya las dos primeras armaduras. Con lo cual sabemos seguro que está yendo a por eso. Y bueno, Corwin parece que puede ir a por una build un poquito más ofensiva con Renéton debido a esas paradas que acaba de comprar. Y Harvan con un cinturón para aguantarse los gallumbos y aguantar bastante mejor ese daño. Hay un gran problema ahora mismo localizado en el equipo de Bergemin. Y es que a pesar de que tienen cuatro kills. A pesar de que estamos viendo que intentan recuperarse de alguna forma. Hay dos kills que han recaído sobre el supo. Y es que esto hay que revisarlo. Porque si miramos en el oro podemos observar que hay 700 dólares de diferencia en la línea de top. Hay... Bueno, vamos a estar atentos. Hay como de unos 2.000 de oro de diferencia en la jungla. Podemos ver otros 1.800 en la línea de medio. Nos vamos a descargar ya otros 1.500. Y después en los supo un poquito menos. Vemos ahí que se está equilibrado más o menos sobre unos 500 arriba, 500 abajo. Que es lo que estamos diciendo. O sea, el supo tiene mucho dinero pero sus compañeros no lo aportan tanto. Esto es lo que está marcando también mucha diferencia. Porque a pesar de todo miramos los niveles y podemos ver más de 1.000. Vemos que hay nivel 1 en Ripple que se mantiene con Froze. Bien. Truques es nivel 11. Nivel 12 para Corwin. Nainigua nivel 12. Y vemos nivel 11 para Peter Laflor. Miramos ahí se va. Nivel 10. Nos vamos a Adri y nos encontramos que es nivel 11. Así que mientras que el supo consigue mantenerse a la altura del supo contrario. Que tampoco es que vaya a la misma altura que su compañero porque lo hace de la experiencia. Todos los demás están totalmente por debajo. Hárdenes tiene el 10 a 9 que tiene Conator. Esto está marcando mucho. Porque un nivel no solo es un aumento en las estadísticas. Sino también una habilidad más mejorada. Que esto al fin y al cabo se acaba notando. Porque es un punto de habilidad que acaba marcando mucha diferencia. Pero a través del rastreador ya ha terminado un día no ahora mismo. Así que a por ese Zonia. Y tenemos últimas palabras en Miss Fortune también. Así que Adri después de la sanguinaria directamente últimas palabras. Yo quiero reventar. Y como decíamos antes, Truques con la cuchilla negra. Y botas 5. Curioso, ¿no? Para iniciar con mayor facilidad, supongo. Quieren esa iniciación que aporta Truques. Vamos a ver si les puede servir. De momento no les está dejando el equipo de TheCotterUnited hacer su juego. Y ojo porque aquí Lulú puede estar en peligro. Va a flashear de hecho directamente. Voy a flashear. Y si no flasheaba moría. Me está gustando la reacción que ha tenido el Conator. Y es que en esta partida, al igual que el anterior se ha semado con Harman. Se ha puesto mucho daño. En esta ya se ha dado cuenta cuál había sido su error. Es un punto que se ha hecho ese ítem de jungla de tanque. Que le da ese extra de... O sea, tiene tenacidad. Y aparte le da mucha vida. Eso lo sitúa muy bien. Y se está rusheando una X. Va a ser una B con mucho aguante. Ya lo tiene ahora mismo. Se lo puede mantener bastante bien. Pero bueno, tiene frente a un equipo que cada vez aumenta más esa diferencia. Se sitúa mejor. Y no pueden seguir así. Necesitan dar un rumbo, un cambio a esta partida. Tienen que empezar a despertar overgaming si quieren meterse en ella. Porque estamos en el minuto 20. Y de nuevo podemos estar con un marcador en el cual está por encima de los 5.000 de oro de diferencia. Es mucha diferencia para el minuto de la partida en el que estamos. Pero bueno, ya hemos visto remontadas locas hoy. Sí, sí. No sea la primera que vemos, desde luego. O sea, hemos visto auténticas locuras. Pero bueno, Solari en hardbound, cinturón, como ya hemos dicho. Varus sigue todavía con una sanguinaria solamente. Mientras que Miss Fortune le saca un item entero. Le saca un last whisper entero. Es muchísimas diferencias. Es un mundo de daño lo que hay dentro de los dos de carries ahora mismo. Y el farm también. Si te fijas, aunque cabe decir que Truques ha cortado bastantes distancias con Corwin. Sí. ¿Van a intentar iniciarlo? Bueno, Riddle se posiciona. Esto ya lo hemos visto más de una vez. Se posiciona en la zona interior. Con el guard esperando. Vamos a ver esta iniciación. Es Stun. No acierta sobre el que no ator. Así que no hay iniciación. Pero sí que sale en el procedimiento. Vamos a ver qué Truques está llegando. Esto podría ser un problema. Porque Codio viene detrás por accederar. Es Stun encima de Truques que tiene que recibirlo. Que está persiguiendo. No sabe la posición. Pero sí que sabía por dónde estaba. Ese ulti para hacer el ulti. Tiene que saltar para afuera rápidamente. Tiene otro compañero. Ulti para defenderse. Codio, Truques recibiendo el daño. Siguen persiguiendo. Veos ahí cómo intentan escapar. Peter Laflor que está atento para si tiene salvado a un compañero. Y gran movimiento por parte de Overgaming que ha conseguido regular. Ha conseguido salvarse de una jugada donde parecía que en cualquier momento iba a acabar muerto. El flash de Riddle ahí al final no... No sé qué pretendía, pero no ha llegado a hacerlo desde luego. Porque ha flasheado justo para intentar meter un stun, creo yo. Pero se han salido de su run o algo porque se ha quedado al final completamente quinto. Ahí está. O sea, es un Fire Cave agregando el balón. Trámbalmente. ¡Ojo! Porque a Proce lo van a empillar. Y lo van a ltear. Dios, a Proce cómo ha explotado ahí. Mientras hacían la trap, le vieron con el guard, stun. Y bueno, se van a empezar a hacer el balón. La cuestión es si van a poder porque está el Corato muy cerca. Está todo el equipo contrario. Y aunque sean cuatro contra cinco, bueno, Truques no tiene ulti tampoco. Pero están perdiendo mucha vida con el balón, ¿eh? Sí, tienen que dejarlo. Están demasiado pronto en la partida como para intentar hacer locuras como la que están haciendo. No pueden tanquear a los clientes. Y hemos visto... O sea, es que no hay palabras para decidirlo. Proce ha sido brutalmente bursteado. O sea... O sea, ha sido algo así. Así como estaba acercándose para guardar y... Muerto. Es que Riddle está con los stun muy, muy en forma. Realmente está consiguiendo muchísimos kills para su equipo. De hecho, casi todos los kills asegurados los ha estupeado él. El dragón que está a punto de despaunear. Están ya esperándolo ahí para hacérselo. Renekton con su brutecedor. Así que después acaba solar un poquito de build ofensiva para Renekton. Hemos visto antes que hacía la hoja de arruinado. Pero parece que en este caso, bueno... Prefiere simplemente Corwin esa... Esa... Esa reducción de cool. En la encendera queda... Queda mejor. Diferencia de oro notable todavía. Sí. Estaba investigando a ver cuánto le faltaba para poder comprar ese... Esa esponja. Vemos ahí. Vamos a ver qué truques está intercambiando daño. Y si empieza a hacer este dragón. Dragón free para el equipo de 34 United. Y bueno. Tiene 1.800 de oro. Necesita 2.100 para poder alcanzar ese esponja. Porque tiene ya el brazalete rastreador. Así que podrá comprar una vara innecesariamente grande. Para aumentar ese daño. Pero le falta un poquito para poder alcanzar quizá ese último ítem. Sí. Vemos que Adri está yendo a por Ángel Guadalena después de la sanguinaria. Y Randwin es lo que está buscando Harvan. Además de el oráculo que se acaba de comprar Riddel. Acaba de comprar un oráculo. Así estaba previdente guardar completamente. Nainigua ha sido a la línea. Ha farmeado. Ha aumentado a 2.100. Y ahora ya con esta pasta sí que puede terminar. Ese zonja muy importante que va a comprar ahora. Cuando termine de llegar a base. Ahí está. Zonja. Ahora sí que está el momento libre de la partida. Ahora mismo overgaming lo tiene muy complicado. Una iniciación de Diana. Puede dar mucho dolor de cabeza. Tiene mucho daño. Puede bustear. Se mete medio. Y pum. Zonja. En ese momento entran tus compañeros. Estás en la cobertura. Y tú solo tienes que buscar el objetivo débil. En el que tienes que saltar. Que está alejado. Para que tú te quedes fuera de la teamfight. Y no tengas problemas para volver a enterar. En todo momento. Así que. Sí. Ya sabemos que además ya tiene recursos defensivos. Como por el escudo. Y con el zonja se vuelve todavía más difícil de matar. Se mete en medio. Hace el disrupt. Se mete a todos. Y bueno. Luego mete el zonja. Y no la puedes matar. Con lo cual. Es bastante molesto. Además el daño que hace es brutal. Y bueno. Ya sabemos. Esa build mf cada vez más popular. Con la ha puesto un poquito de moda a Genja. Y están viendo que Pite la Flora está en la bold lane. Pero. Aunque tiene teleport. Así que se vuelve a poner ahí. Pero ojo porque va a saltar a Nainiwa encima de Frost. Se le hace mucho daño también. Pero está muy cerca Aisman. Vamos a ver si Nainiwa no se ha descarmentado de aquí. Está en slow también. Está llegando el teleport de Peter Laflor. La ulti. Pero buen zonja de Nainiwa. Excelente ese zonja para evitar la ulti-bet. Y ahora llega el counter-engage. De parte de 34 United. Ahí está la ulti de Bai también. Encima de Adry. La ulti de Wukong. La ulti de Lulu para combinarlo. Pierde muchísima vida Adry. El corazon le persigue. Tiene que flashear por encima del muro. Corwin también tiene que huir con flash. Nainiwa muy tocado. Llega la ulti. Haram pero un doble kill para Kyle. Y tienen que salir corriendo ahora el equipo de 34 United. Que les han pillado completamente fuera de posición. Y el wombo combo de ultis lo ha acabado metiendo muy bien. Game of Throws. No hay nada más que decir. Esto es Game of Throws porque de nuevo hemos visto un throw por parte de 34 United. Han hecho muy arriesgado. Nainiwa se ha metido encima de Frost sabiendo que estaba Aisman en las cercanías. Han podido dejarle prácticamente muerto a Trif al zonja de forma defensiva para sobrevivir a un ulti que se le avencinaba encima. Ha sobrevivido. Pero ¿a qué coste? Al coste de que están llegando ahora para decir de Nashor. Que de nuevo puede ser otro throw. Está llegando. No van a poder terminarlo. Froze que está tanqueando va a poder acabar muerto. Está muy cerquita ese René que ese Corwin a muy poquita vida está llegando. Adel que puede meter el ulti en cualquier momento y acabar con ellos. No sé si tiene ulti. No, no lo tiene. Así que... ¡Guau! No veo que el que se acaba llevando. Se lleva también el tercero. Este lo mata Nashor. Pero así que decir que acaba también con la vida de este René que estaba muy tocado. Se lo consigue llevar Vite la flor. Nashor que se ha quedado, ha sobrevivido. Pero se ha llevado la vida de por la parte de Froze que se ha suicidado con él. Se ha acercado para que lo matase. Y así de esta forma no regalaron un kill. Pero es doble kill para una Miss Fortune. Totalmente innecesario. Jugada. Totalmente arriesgada. Y es The Game of Thrones. Game of Thrones. Pues sí. Es lo que estamos viendo. Porque cada uno se está esforzando también ahí. Cuando está el otro en el varón. Acaban metiéndose. Y acaban, bueno, ganando al equipo kills innecesarias. Y ahora esto de la avenida 34 United. Muy, muy bien. Van a tirar la torre de tier 2 que había ahí. Van a presionar la de la base también. Y bueno, el varón sigue en pie todavía. Eso es lo bueno. No se ha hecho uno de los dos. Y 34 United que sigue por encima del marcador. Y ya que estamos con Game of Thrones, aprovechamos. Así que están al otro lado del muro. 41.200 a 34.400. Es mucha diferencia. Demasiada diferencia esta partida. Está complicada para ver gaming. Pero han tenido una oportunidad. Hemos visto que son capaces de ello. Son capaces, pero no si después se suicidan. Con hecho, regalando de dos kills a Miss Fortune. Que viene con Guardian Angel. Yo creo que pensaban que podían matarlo más rápido. Y no ha caído tan rápido el varón como tenían planteado. Porque es que han regalado muchos kills ahí. No tengo otra explicación realmente. No creo que se pensaran que de adelante no hacérselo. Y Adri tiene GA, como tú bien has dicho. Así que se va a poner muy complicada. Porque van a tener que matar a esa MF dos veces. Y si ya les costaba una, dos. Va a ser muy complicado. Vamos a ver la zona del varón también. Truques que mete ese decoy ahí. Pero no va a entrar. Y Split Push de la Inigua. Tiene teleport. Así que se lo puede permitir. En cambio, Peter Laflor lo ha usado hace poco. Le queda todavía la misma. Lo usó en Nashor. Se teleportó a ese guard que estaba en la zona trasera de Nashor. Donde se pudo posicionar bien. Aparció en esa team fight donde tuvo mucha efectividad. Y gracias no solo al movimiento que hizo Peter Laflor. Porque también lo hizo, en este caso, Truques y Econator entrando perfectos. Se como Dulti que tú resaltaste. Así que estamos pendientes de la siguiente team fight. Donde podemos mirar de decidir. Bueno, posiblemente esta partida en la siguiente team fight se empiece a decidir. A canterar un poco la alienización de Econator encima de Adri. Tiene GA, pero no va a ser suficiente. Está llegando con el tele por su compañero. Con la Diana. Killer Zino que consigue encenarlo. Aquí llega la Inigua. Muy tremendo daño. Se hace encima de Proce. Lo atrae. Le mete daño. Ese knock-up. A Carvan con Killer Zino. La Inigua tiene que salir. Adri que está a punto de perder esa GA. Se mete la Inigua de nuevo. Estamos viendo aquí el tremendo daño que tiene el equipo. 34 United. Econator intenta aguantar, pero no puede. Proce muere. Riedel que tiene para reventar. Para acabar con uno. Acabar con otro. Double kill que se lleva Riedel. Triple. Otro kill que se acaba llevando, en este caso, la Inigua. 17.8 en el marcador. 46.400. 36.300. Llegamos a los 10.000 de oro. Y 34 United que va a buscar este Nashor para mirarte empezar a rematar esta partida. Ahora, tienen expuestas torres y el uno de medio y de la bot lane. En este caso, el equipo de overgaming con mucha presión de minions. Se van a llevar a este Nashor. Van a poder baquear. Van a poder recuperarse. Y focusear una de esas torres para intentar alcanzar a un inhibidor. Dejando totalmente jugador de juego ya a este overgaming. Este Nashor ya era gratis para ellos, además, después de esta acción. Rabadon tenía que tener a Harpan también acabado. No sé, mucha ventaja ahora para 34 United, demostrando el por qué vinieron tan fuertes de la fase online. Realmente, un equipo que está mostrando un nivel altísimo en esta partida. Realmente, es impresionante. Están jugando increíble. Yo creo que están despuntando ahora mismo el nivel en lo que hemos visto en esta competición. Sí. Están despuntando muchísimo. Y bueno, ahora mismo, haciendo un poco de repaso. Aprovechamos ya que tenemos un stand-by en la partida. Esto se acaba un poquito, pero están para recordar. En el grupo A se clasificó un by revenge con nueve puntos. Segundo, con tres puntos empatados, con ese triple empate, consiguió pasar el equipo de Rakims. Y actualmente, en el grupo B, tenemos seis puntos para el equipo de comando élite, que está en primer puesto. Y todos aún tienen sus cero puntos. En este caso, el que gana aquí se pondrá con tres puntos en ese segundo puesto. Y bueno, en este caso, Bergaming tendría yo dos partidos, lo cual le complica mucho. Solo le quedaría una oportunidad, que sería el partido contra Aversion. Y rezar por el triple empate ya. Si pierden este partido, tendrán que ganar Aversion y rezar por un triple empate. Sí, exactamente. Así que... Pero hay que recordar, es un detalle a tener en cuenta, el que 34 United, aún le quedan dos partidos por delante. Y uno de ellos es Aversion. Es un equipo que ha demostrado, contra comando élite, tener un buen nivel. Se ha mantenido en la partida. Ha conseguido mantenerse, a pesar de que, como decíamos, era un equipo que no tenía... O sea, no venía con tanta preparación, no venía con tanto nivel, no había demostrado tanto en esa fase. Sí, no contábamos tanto con quebrantando. Ha venido fuerte, pero 34 United, a decir verdad. O sea, dentro de los equipos que están... Bueno, Aversion ha demostrado, por el momento, estar jugando mejor que el equipo de Overgaming. Por lo tanto, tienen que ganar Overgaming en el partido contra Aversion. ¿Quieres que sean capaces de ganarlo? Porque, por el momento, Aversion ha demostrado estar a muy buen nivel y Overgaming está un poco fuera de forma. Bueno, yo creo que son dos partidas Best of One y mañana es otro día también, así que es algo que... Tienen tiempo para preparar. Porque están preparando el inhibidor. Están ganando muchísima vida a ese inhibidor después de la torre de bot. Y vamos a ver, porque ese inhibidor de bot va a caer completamente gratis para ellos, aprovechando ese balón que tenían. Parece que están rotando ahora la línea en el medio. Truques está completamente expuesto ahí. Vamos a ver si no lo van a coger encima fuera de la posición. Le han quitado un poquito de vida. O sea, van a apretar ahora esa zona del medio, así que por ellos tranquilamente ha tirado todos los niveles posibles. Y ojo, porque se va a meter Truques con la ulti. A Valus también, esto puede hacer mucho daño. El perfecto combo de esta. Madre mía, guapo combo de ultis. Bajando muchísima vida a todo el equipo de The 4 United. Vamos a ver Kirchner, que pierde mucha vida también. Está Danayua haciendo daño todavía, pero Aysman está haciendo daño completamente libre fuera de esa ulti. Y Jarvan también, con win, pierde muchísima vida. Sigue pegando. El Conatros también le sigue golpeando, también tiene que flashear y tira la vez después. El Stun de Riegel que no impacta. Tiene la cu cargada. Va a llegar. No, porque de hecho Riegel se va a dar la vuelta y las arañas casi le matan. Ojito a las arañitas y al final para atrás. Pero buena teamfight overgaming, desde luego. Sí, una gran teamfight. Ha salido bastante bien para overgaming. Han conseguido... Con dos inhibidores. Bueno, con un inhibidor menos, pero al menos... Han conseguido defender ese inhibidor de la línea de medio. Pueden mirar de aguantar ahora hasta que se recupere el inhibidor. Lo van a tener complicado igualmente, porque va a tener mucha presión por parte del equipo. Tengo que hay que resaltar que tiene ese Nashor. Hay otro truques que está cheseando Nanigua. Puede acabar con su vida. Demasiado daño y le puede quitar ese Nashor. El escudito para mirar a defenderse y se acabó. Fue lo que hizo truques con este tanto, que consigue quitar un Nashor más del equipo de 34 United. Y de nuevo volvemos a ver más de lo mismo. Mucha valencia. Equipo que va ganando, equipo que se crece, equipo que tiene Nashor, equipo que tira una. Teamfight con Nashor. Yo Nanigua ahí simplemente no se esperaba que fueran a buscarle ahí a los golems. Y dice, bueno, farmeo y me vaqueo. Y bueno, el truque ha dicho, voy a mirar a ver si estuviera y estaba. Así que... Pitas, 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 pitas. Bueno, esto a veces todo el mundo lo hace, ¿no? Que dice, va, me voy a poner a farmear porque nadie va a pensar que estoy aquí. Se va a pensar que vaqueado y hasta que llega el que mira y te mata, como acaba de pasar, ¿no? Por suerte para Nanigua no le va a costar muy cara esa kill realmente. No van a coger ningún objetivo con esa kill. No había ningún Nashor arriba ni nada así para realmente costarle cara. Pero estos errores... Y que siguen en el marcador con un colchón gigantesco. Ahora mismo se sitúan en 12.000 de oro por encima. Sí, evidentemente, además de la ventaja que ya tienen. Se lo puede permitir realmente. Sí, es que ahora mismo pueden jugar con calma. Saben que no tienen por qué arriesgar. Tienen ese colchón de 12.000 de oro que... Bueno, solo hay que ver las bulge. Ahora mismo entre ambos medios que más o menos respetan un estilo de bulge similar. Lo que mete Riddel no es de un support, ¿eh? No, no, no. Porque lleva la mascarita ahí con eso y dos tonterías más. El Alicia hace un daño ya... Es un personaje que con solo tener penetración ya hace un daño descomunal y lo están demostrando. Está muy correcto. Riddel le gusta jugarlo así. Lo hemos visto mucho en ese juego cuando juega con el ISE. Que se pone la máscara incluso... Depende de cómo vaya la partida, si se siente cómodo, se hace las botas de penetración y hace ya un daño brutal con ese como tanto en la Q en forma normal como en la Q en forma de araña. Sí. Destroza brutalmente. Toda la vida. Bueno, Adri, conserva el GA todavía, Adri. O sea, no se lo han quitado y... Eso yo creo que le facilita mucho a las cosas a TNT United. Porque si ya soy capaz de matarle una vez, podrán hacerlo dos, realmente. Ulises es muy difícil matar a esa meta y alcanzarla con todo el disengage que tienen también. No, o sea, ahora mismo le sitúa bien. Ahora hay que ver porque con Ator puede de nuevo volver a intentar esa iniciación. Ya lo ha dicho varias veces intentando dejar por a juego Adri lo antes posible para que no pueda realizar bien su ulti. No siempre ha salido bien. Pero bueno, ahí está la cosa. De nuevo, están descendiendo. Esta torre de tierras, no quieren ceder espacios, no quieren ceder otra torre, no quieren ceder más dinero. No, de luego. La torre del top está siendo apretada ahora. O sea, cuchilla negra en Renekton va por un Randuin ahora también, aparte del que tiene ya Harvan. Que por cierto, está buscando también otro titulón. Y Econatos que se tira él sola ahí encima de Medef. Encima de Adri, que responde con la ulti. Está llevando el resto del equipo por detrás. Truques también con la R, con el combo de Lulu. Pero es instagibeado por parte de Nainiwa. Esa es la flor que tiene que salir corriendo porque está pegando Renekton. Y Econatos también va a morir. Así que teamfight muy, muy, muy positiva para el equipo de The 4 United. Vamos a ver si siguen. Ojo ahí, que se va a lanzar en el medio. Doble kill para Nainiwa. Puede ser una triple. Vamos a ver si siga por Peter Laflor, que se gira a hacer un poquito de DPS. Y dicen, bueno, basta de chasear. Me conformo con tirar la torre del top. Y vamos a ver si nos llevan también de inhibidor. No, sí. Ahora mismo ya tienen en la base todos los minions. Podemos ver aquí en la cámara. Si colocamos un momentito. Tienen los minions en la base. Están buscando ya esta torre de tier 1. Bueno, no, se han ido por la de medio. Ha ido derribada la de medio. Ese tele porque está llegando a entrar de Peter Laflor. Esto va a sorprenderle a Adri, que se encara. Lo deja tocadito. Y llegan a Nainiwa para arrebatar la jugada. Tanto de nuevo. Alcanza este inhibidor. Torre de tier 1 también de la línea de top. Ahora también están buscando ya ese último unidor. Para mirar de encerrarlos. Tienen ya toda la presión de los minions. Apenas faltan unos segundos para que salgan ya. Para mirar de defender esa base. La cual realmente no considero que a esta altura de la partida puedan limpiar con suma facilidad. Creo que le da tiempo a baquear, volver a la línea, volverse a colocar y venir a terminar. Rematar esta partida donde, bueno, cantidad de bicho. Y ahora salen los superminos. Y el balón debe estar a punto de salir. Así que se lo van a hacer ahora. Y pusearán para terminar. Realmente, pocas partidas hemos visto en League of Legends. Remontar tres inhibidores down. Algo muy, muy raro. Sí, es muy extraño. Yo creo que solo recuerdo una partida. Fue la mítica tortuga de, en aquel momento, Evil Genesis. Que era CLG Europa. Recuerdo aquella tortuga perfecta. Con tres inhibidores rotos. Recuperaron los inhibidores en ese momento. Se consiguieron defenderlos. Acabaron con ellos. Suciaron la línea de medio. Acabaron la partida. Pero en el minuto ya llevaban una hora de partida. Aquel ya marcaba la diferencia. Y fue una teamfight perfecta. Una conclusión, vamos, irrefutable. Aparte de que ya en una hora de partida. Vamos a ver por qué ahora es el primer de su frate. Que se va a guardear y se cuenta con la sorpresa. ¡Bum! Se convirtió en Chocapic. Ahora Froze de nuevo. Que lo vuelven a derretir. Lo vuelven a destrozar. Y Fruyn Asher que se puede llevar. El equipo de 34 United. Es que tienen toda la jugula del enemigo guardeada completamente. Realmente el control del mapa es absoluto para ellos. Es que no tiene nada que hacer ya. Es que ya... Overgaming ya va demasiado a remolque ahora mismo. Yo creo que la partida es que es cuestión de minutos. Vamos. Es que tienen que hacer una teamfight perfecta no. Dos o tres. Y instalear la partida infinito. Al minuto 50 y pico para poder hacer algo. Es que realmente Iceman también tiene GA. Vemos que están apretando ahora en el medio. Vamos a ver. Porque tienen varón de nuevo. Tienen toda la ventaja del mundo. Esto yo creo que podría ser la teamfight. Incluso ha dejado porque Adri va a frasear incluso para pegarla ahí a Kyle. ¡Uy! ¡Ese ulti! Se le ha cortado la ulti. ¡Fruyn! Va a meter la ulti también. ¡Ojo! Porque llega también el Conators. El daño es muy grande. Pero el inhibidor lo está protegiendo. Adri debería de caer. Y finalmente muere. Se hace un crosskill ahí. Pero el inhibidor también cae. Así que Corwin se queda él solito ahí. Con él aguantando todavía. Y le están diciendo mucho daño. Pero bueno. Se han llevado el inhibidor que lo querían. Y ahora va a caer. Y a volver otra vez cuando necesiten. No tienen prisa. Sí. Eso es lo que tiene. Ahora con esos inhibidores de derrotos ya tranquilamente vas haciendo. Si ves que no puedes en una. Vaqueas. Vuelves a recuperar. Y lo vues a intentar. Incluso como tienen Nashor. Se pueden permitir quedarse. Porque van a recuperar vida más rápidamente. Con esa regeneración que se otorga el Nashor. Vemos aquí como están presionando en esa línea de medio. Quieren mirarte a buscar esas torres iniciales. Son 4 contra 4. Aún sin composición de Riddell. Que buscas Stun. Vamos a ver. Ese último atado de Peter Laflor. Truques que tiene que utilizar su copia para retroceder. Y Iceman que ya tiene ese Warden Angel. Ese GA para defenderse. Es un Corwin que está sufriendo. Que está bajo de vida. Y son más complicaciones las que recibe este jugador. Que bueno. Ahora sí. Que sí. 34 United. Está forzado a tener que retroceder. A tener que ceder espacio. Y volver ya. Ahora sí. Con su AD Carry. Para mirar si quieren determinar esta partida. Que considero que no puede quedarle mucho más. Yo creo que ya en el siguiente ataque. Que cuando tengan todas las tres líneas pusheadas. Estén todos en base. El equipo de Becimi. Se lanzará como unas locas. Y bueno. A ver. O hacen la teamfight de su vida. Los matan. Y consiguen derribar torres hasta alcanzar un inhibidor. O fallan en el intento. Y remata la partida del equipo. 34 United que se lleva ya la partida. Sería el comeback de los dioses. Desde luego. 12-3. Mira cómo va. Es que... Salían a ver cómo la paran. Salían ahora mismo... Muy fuerte. Sí. Totalmente. Igualmente. Era arriesgado. Mira el FGA de Adry va a estar pronto arriba de nuevo. Está buscando también... Bueno tiene un fervor. Vamos a ver qué se hace con él. Y bueno. Cabe decir que Iceman aún no ha perdido su Wanda Angel. Así que bueno. Esa ventaja sí que la tienen por ahora. Sí. Pero bueno. Igualmente son complicaciones. Porque ya están casi alcanzando la full build de algunos de los componentes del equipo 34 United. Mientras que vemos cómo escasean en ítems por parte del equipo de Overgaming que se están quedando un poco atrás en esta partida. No tienen mucho más que hacer. Está llegando al pusheo ya por las tres líneas. Se empiezan a cerrar y aquí puede haber una teamfight en breves. Realmente ahora mismo es que están intentando a ver si los pueden sentenciar. A acabar la partida. Vamos a ver. Porque están defendiendo al equipo de Overgaming. Están metidos en la base. Intentando el stunner que va a empatar en esquina de Proz. Vamos a ver si deciden divear. Dudo mucho bien hacerlo. El trato es cargando esa Q pero rápidamente se tira para atrás y dice nada. Lo pasó. Creo que es que quedaba invisible ahí pero tampoco va a hacer nada. Y vamos a ver si deciden iniciar. Están ahí. Vamos a ver. Va a meterse con la ulti encima de Adry. Vamos a ver. Porque llega el combo de nuevo y pone a darse vuelta al Wukong. Vamos a ver. Adry que acaba moviendo el de fuerza en el GA. Tiene la ulti truques también. Luego flashea afuera. Está invisible. Muchísima ayuda en la Indiwa también con el Zonya. Vamos a ver. Porque está perdiendo mucho la vida del equipo de The World United. Riel pierde muchísima energía también. Tiene que irse a Froze. Se le tira encima de la Indiwa que flashea afuera inmediatamente. Y bueno. No ha muerto nadie el Overgaming en esta teamfight. Overgaming que consigue mantenerse. Consigue aguantar. Vamos a ver por qué quiere decir no se mete problemas. Se le anota encima de Conator. Conator quiere perseguirlo. Le tiene que ceder espacio porque hay demasiados minions en esa base. Así que es lo que decimos. Consigue mantenerse. Consigue aguantar. Pero es que el truques es el que se mete encima de la Indiwa. Puede acabar con su vida. Lo consiguen frenar. Lo consiguen estuñar. Lo consiguen levantar. Y no alcanza el objetivo. Killer Zino es el que sufra ahora el impacto de Conator. Acaban al final matando a Killer Zino. También se llevaron de por medio a Corwin. Y esto sí que pone a favor un poquito el equipo de Overgaming. Que consigue defender esta base al coste de una torre. Justo sería inhibidor también. Y cabe decir que justo a tiempo. Inhibidores. Tanto medio como top. Inhibidores. En el caso de inhibidor. La base destrozada completamente. Queda una torre y el Nexus implementa. Así que ojito porque Overgaming está aguantando. Y está empezando a ganar demasiadas tiempas enseguidas. Ahora mismo se están sentiendo cómodos. Así que vamos a tener que tener cuidado. Porque si consiguen recuperar esos inhibidores. Colocarse con los tres. Aún podemos volver a ver una remontada épica. Que esto sería ya de escándalo. Porque el objetivo de la mano tiene esta partida de la mano. No está conseguido terminar de rematarla. Overgaming se está sintiendo muy bien. Están defendiendo a la perfección. Son 15.000 de oro. Muchísimo. Lo hemos dicho. Ahí solo hay que ver los ítems que alcanzan casi full builds. Muchos componentes. O están cerquita de ello. Los de 34.000 de 3.000. Y aún escasean en ítems. En otro caso. La verdad es que llevan un rato aguantando y me estoy empezando a plantear lo imposible. Desde luego sería uno de los comebacks más bestias que he visto. O sea, están aguantando muchísimo. Riel está pushando ahora. Y ojito porque están forzando a la máquina. O sea, están forzando a la máquina muchísimo. Y tienen que terminar. O sea, si es que están perdiendo muchas tippades seguidas. El inhibidor de abajo. Creo que ya salió los tres, ¿verdad? Nos falta el de bot. Falta el de la bot lane que fue el que se derivó más tarde. Tienen que aguantar un poquito. Hay que decir que con inhibidores expuestos tienen complicaciones. Porque ese Nashor no lo van a poder mirar de alcanzarlo con facilidad. Así que cuando salga el Nashor. Serán complicaciones para los nuevos de Overgaming. Que no van a poder ir a lucharlo. Y ese Nashor ya se sabe. Es que un Nashor marca mucha diferencia. Sí, ese Nashor va a ser clave. Sí. Completamente. Bueno, hay que decir que las últimas veces. Cuando hemos visto una tinfa y la cual iban con Nashor. Que parecía que tenían toda la ventaja del mundo. Ha acabado perjudicando a ese equipo. Porque ha arriesgado demasiado. Y ha acabado perdiendo. Se confían. Y al final lo acaban pagando. Pero bueno. Están ya por la zona del Nashor. De hecho. O sea, están ya por esa zona del varón. Que estaba a punto de spawnear. Si no ha salido ya. De hecho, creo que se lo están haciendo ya. Están entrando en el Nashor. Y sí, se lo están haciendo a ver si nos enfocan. Porque se lo están sobrantando. No, no. El Nashor no ha spawnado. Ah, pues están ahí. Igual lo hayan timeado mal, quizá. Porque estaban metiéndose. Qué raro que la cámara no nos ponga ahí. Bueno, o sea... Solo falta inhibidores de bot por spawnear. Y una vez pase esto, denan dos transidores. Está puxando en el 94 y una vez en la midlane de nuevo. Así que... Ahora le toca defender al equipo. Ojo, Gnathos que le tira con la ulti directamente encima de Adri. La ulti de Banus perfecta también para continuar. Se intenta expander. Le corta rápidamente a Adri con el flash. Tira la ulti y luego lo separa. Y a Wukong se le tira encima con la ulti de Kaire también. Adri explota. ¡Gnercino explota también! ¡Nainuwa está explotando también! Madre mía, Nainuwa se lleva el kill finalmente. Ojito, porque el Gnathos hace muchísimo daño. Banus también se va a llevar el shutdown. ¡Rige se muere también! ¡Madre mía! Está remontando overgaming esta partida. Puede ser que veamos un comeback de esto. Esto está aparentando un comeback. Me recuerda, Dimengio. ¡Throw, throw, throw! Es lo que remontan las partidas. Y es que se viene arriba. Aquí está llegando Carlos para rematarlo. ¡Uy, Corwin con ese flash and dash! Va a tener la Q. Ese extra de velocidad que le da Froze va a poder alcanzarlo. Y con la Q... ¡Va a matar un Ace! Ace que se anota. Un Ace para overgaming. Nashor que está atento. Y hay que mirar de pushear. Hay que mirar de alcanzar ese inhibidor. Bien que lo está haciendo truques con Aisman. Siguen pusheando para mirar de alcanzarlo. Está pusheando, eh. Está pusheando. Son 20 segundos el marcón. ¡Sabe el varón también! Overgaming. Overgaming se lo puede estar remontando. Puede estar protagonizando una de las mayores remontadas que hemos visto en League of Legends en este país. ¡Madre mía! Tres inhibidores down. El inhibidor que va a caer. Y ojito porque overgaming tiene que ir a defender la base ahora mismo. Está dándose el varón. Froze está a punto de morirse él solo. Tiene que ir a asistir al resto del equipo. ¡Se muere de hecho! Le va a matar el varón. Y Econator dice, vámonos de aquí. Esto no me huele nada bien. Hay que defender el inhibidor de la top lane también. Y se están baqueando. Vamos a ver. Salen rápidamente con Hongward, Aisman. A un toque de inhibidor. Aisman que tiene Guardian Angel ahora. Adri creo que también. O le faltan unos segundos. Con lo cual, ambos ADS van a tener ese Guardian Angel en el próximo encontro. No hay más. ADS van recuperados ya con esos Guardian Angel. Va a ser algo importante. Esta partida que ADS se pone mejor para el equipo overgaming. Está con los tres inhibidores. Y esto puede ser una Débil Genesis. Ojo, porque tendría que tener que hacerse el varón. Se lo están haciendo y no sé si lo va a poder evitar el equipo overgaming. Bueno, cae rapidísimo este varón. Así que va a ser Free Baron para ellos. Ahí está. Se lo llevan. Y ahora es el momento de pusear. De pusear y conseguir tirar esos inhibidores que no tienen ningún tipo de protección. Vamos a ver. Porque la top lane parece que es su target. Se están metiendo por ahí. Adri tiene GA. Tiene que ir en cuidado con la iniciación de Econator, sobre todo. Hay que decir que Corwin está separado. Está en la línea de medio y esto no le posiciona bien. Están marcando. Están diciendo, vamos a iniciar. Corwin está lejos. No tiene Teleport. Venga, rápido, rápido. Están yendo a por él, de hecho. Están yendo a por él. Bueno, mira, ya se están reagrupando. Ya se van con su compañero. Saben que Corwin está por ahí. Así que no quiere problemas. La bold lane está presionada. Vamos con Corwin. No nos vamos a separar. Vamos a ir al medio. Y simplemente vamos a juntarnos. Wukong está en el top ahora. Están pingando también. Pírate de ahí. No sabemos dónde están. Corwin, que está en el medio. Van a seguir pulseando la mid lane en el equipo 34 United. Se van a meter ahí. Y ojito, porque Econator lo está planeando. Ya lo ha hecho antes. Ha tirado la ulti. Le ha pillado a Adri fuera de posición. Van a defender ese inhibidor con su vida. Saben que no se lo pueden permitir. Tiene Guardian Angel todavía. Vamos a ir a caer. Otra vez en Gatos. Lo mismo. Encima de Adri. Llega Truques. A la falta de la ulti. El 1 también. No hace ni falta. Le esfuerzan el GA. Lo van a matar. Y va a revivir otra vez. Pero tiene a Truques encima. Que lo mata de nuevo. Bien también. La FIFA se desarrolla. Y están Kidderski lo va a morir también. Madre mía. Muchísimo daño. Naindigua sale corriendo. Corwin no tiene vida. Acaba con frente. Finalmente, Riddler sale. Que está pasando doble kill para Truques. Y está remontando una partida con cuatro inhibidores down. Va a ser un ace para 34. Y un ace que se anarca. Para Overgaming. Y se va... Va a ser GG. Van a hacer una remontada increíble. La Flor que directamente utiliza Telephone en la Volvín para destrozar eso. Acaba Overgaming de protagonizar una de las mejores remontadas que hemos visto. Con tres inhibidores down. Con 15.000 de oro de diferencia. Acaban de remontar la partida del grupo B contra dos favoritos. Es increíble. El focus al Nexo, a la primera torre. Que va a caer. Y madre mía, lo acaba de pasar. Porque el Nexo ha focuseado. Un aplauso, por favor. ¡Gey, Gey! Porque ha sido increíble absolutamente. Bueno, aquí, ¿qué podemos decir de esta partida? Era un stone por parte de 34. Y ahí teníamos visto un Overgaming que ha sabido mantenerse. Estaban perdiendo, pero no se rendían. Seguían defendiendo. No paraban. Teamfight ganada. Teamfight ganada. Teamfight ganada. Y esa última Teamfight perfecta. Iniciación de Conator. ¿Cómo alcanza a Adri? De nuevo fuera de juego. Se lanza a Truques. Remata la jugada. Sale de Guardian. Lo matan a Riedel. Mientras que sus compañeros, gracias a Lulti de Peter Afro, gracias a Lulti de Froze, consiguen aguantar vivos. Increíble remontada. Increíble play que ha hecho Overgaming. Que alcanza esta victoria. Se pone con tres puntos con dos partidas jugadas. Y los sitúan en esa segunda posición. El ranking del grupo B se queda actualmente. Seis puntos para el equipo Comando Elite. Tres puntos Overgaming. Y esto es increíble. Estamos en shock. Estoy todavía asimilando lo que acaba de pasar porque esto no es algo que veamos todos los días. Desde luego. Tres individuos down. 15.000 de diferencia de oro. El combo de Bai, Wukong y la ulti de Lulu. Ejecutado a la perfección. Es increíble. Es la belleza del League of Legends. En cualquier momento tú piensas que esto está decidido. Y equipos como en este caso Overgaming. En su día lo hizo CLG Europa, que ahora son Evil Geniuses. Y es que esto solo lo hacen los grandes. Es una de esas partidas para recordar en la memoria. Y yo creo que estos jugadores se van a ir hoy a la cama más que contentos recordando y celebrando. Unos más que otros. Sí, unos más que otros. Pero vamos, celebrando ese momento épico. Yo creo que ya podemos despedirnos. Tenemos que recordaros. Mañana volveremos. Mañana tenemos más porque estamos en la Final 4. Mañana es domingo. Y es las grandes finales. Porque tenemos aún por finalizar el grupo B. Quedan tres partidos. Efectivamente. Estaremos aquí mañana. Son los tres partidos de mañana. A partir de las diez y media estamos aquí ya. Así que a las diez conectaros porque estaremos aquí. Muchas gracias a los que habéis seguido desde casa también. A todo el público de aquí que habéis estado apoyándonos. A nuestros patrocinadores, por supuesto, también. Y bueno, mañana volvemos. La Final Cup no termina aquí. Aquí empieza. Porque mañana son las semifinales. Y la final donde conoceréis al campeón de liga de la LVP. Hasta mañana. Hasta mañana. Os esperamos. Gracias.